Quiero presentarles a los amigos artistas que fueron los pioneros de la carpa y otros que no conocen ustedes porque es hace mucho tiempo de ellos. ¿Quieren seguirme conmigo? Vengan para acá. En la escenografía que hemos hecho, he puesto estos artistas, bueno, este no por eso, este fue a petición de mis queridos amigos y discípulos, que son los que pintaron esto, que fueron grandes en el mundo de la carpa, que ocupó una gran parte de nuestra historia teatral. Este señor que tenemos acá, quizá lo hayan oído nombrar algunos, es el Coatesón Leopoldo Beristain. Todos le decían el Coatesón. Y este Coatesón fue el primero que hizo una compañía exclusivamente de revistas mexicanas. Trabajó mucho en teatro y mucho en carpa. Y este fue un primer actor del teatro mexicano, un primer actor cómico. Porque la revista mexicana, como venía, era heredera de la revista española, se hacía a base de actores cómicos y tiples. Y actores, ¿no? Pero el actor cómico era siempre actor cómico. Y ese actor cómico hacía todos los tipos, todos los personajes que puedan hacer. Después vinieron los cómicos, como Cantinflas, como todos ellos. Y esos cómicos ya era al revés. Ellos tenían su papel de cómico y convertían todos los personajes a su estilo. En cambio, estos personajes tenían que estudiar diferentes tipos, diferentes cosas, todas las semanas, así que tenían un gran mérito artístico. Ay, compadrita, don Pantaleón, cánteme la risa. Ay, comadrita, estoy muy enfermo ahora. No puedo cantar y la risa, usted sabe que me cansa mucho. No le hace, hágame el favor. Bueno, pues por complacer a usted, ahí va. Acompáñeme, maestro Posadita. La Asociación Mexicana de Estudios Fonográficos nos informa que la carpa fue heredera directa del circo. Y en una de sus partes nos señala, del maquillaje clásico en la cara de Belli, a la pintura populachera y muy mexicana, en los rostros de los cómicos de las carpas, no hubo más que un paso. Al extraordinario payaso Ricardo Bell y a la risa en el mexicano, Luis Geurvina los describe de la siguiente manera. Es extraño. Nuestro pueblo es melancólico, es triste. Sus placeres tienen una apariencia sombría, que confina con el dolor y el abatimiento. Sus diversiones son urañas, poco expansivas, y busca, quien sabe por qué atavismo de raza, la soledad y el silencio. Nuestro pueblo sabe cantar el llanto. No se le da la alegría, no la derrocha, no la riega. Hay que sorprenderlo y arrancársela. Y no parece, sino que, a varo de ella, la oculta, y lucha desesperadamente porque no se la quiten. Pero he aquí que el milagro se realiza en las gradas del circo. Aparece en las gradas Bell, y de improviso surge hirviente y espumosa y loca la risa, que nadie pudo arrebatar a la multitud. Tal vez intuyendo esta consigna, cuando aparecieron las primeras carpas en México, los personajes se encargaron de hurtar aquella risa, se pintaron el rostro al estilo del clown, como desinhibiéndose también, para burlar la tragedia del dolor o del ridículo. Esas caras pintadas fueron El Cuatesón Beristain, Amelia Guidelmi, El Payaso Procopio, El Cuatechón, Chicote, Clavillazo, Periquín, Donato, Doroteo, Palillo, Chupamirto, y Mario Moreno. Cantinflas, entre muchísimos otros cómicos de extracción carpera. Vamos a nuestro otro mural. Vénganse por acá. Vénganse, vénganse, vénganse. Vénganse, no les va a pasar nada. Vénganse. Aquí tenemos a Mario Moreno Cantinflas, que también, ¿qué podemos decir ya de Mario? Todo se ha dicho y todo es poco. Un actor grandioso, que por cierto pasó una cosa muy curiosa, para que vean ustedes cómo es el teatro. Él vendía tacos o tortas, o no sé qué cosa hacía en la puerta de un teatro, de una carpa, que se llamaba Capicul, allá en Tacuba, o en Popotla, por ese rumbo. Y al hacer, hacían bailecitos y cosas de esas, lo que le vimos hacer después, anunciando sus productos. Y esos movimientos eran a imitación de un actor cómico, que trabajaba dentro de la carpa, que era marido de la Wilhelmi, y que se llamaba Chupamirto. Este disfraz, más o menos, que usa Mario, lo usaban en muchos cómicos, porque Chupamirto era, en las tiras cómicas, una de las cosas que tenía mucho éxito. Entonces, fíjense qué bonito, de ahí salen varios actores, que hacen el papel, pero uno de ellos es Chupamirto. Chupamirto bebía muchísimo, empezaba a dejar botadas algunas funciones, y ese hombre le pasó una cosa, una función, no pudo salir, estaba totalmente borracho, no se podía salir. Alguien le dijo al empresario, pues mira en la puerta hay un chico que lo imita, quién sabe si él lo saque del apuro. Fueron, y la Wilhelmi le entregó, todo el atuendo de su marido, él se lo puso, y salió a imitarlo. Aquello fue la vida para Mario Moreno, y la muerte para Chupamirto. Oye, ¿a quién sabe qué? Ya te lo invento, que estaba inventando. ¿Cuál de todos y todos lo que ya estás inventando invento? ¿Cómo? ¿Cuál? Pues sí me vas a ver si las muchachonas son señoritas o si ya perdieron. No, hombre. Sí, mira, y aquí lo traigo. Este, este la para ti. ¿Quieres ver cómo funcionar? Pues sí, me voy a seguir, te voy a explicar para que pon mucha atención. Y nada es que nada hay que explicarlo. ¡Muy bien! Esta es la avenida, tiene que ir siempre para arriba. Ahora, nada más hay que esperar a que ríe a una muchachona caminando. Cuando da el paso sobre el aparato, ¿qué señorita garanzada? No pasa nada. Pero si ya le dieron a mis perfectas partidunas, ¡posuegos y timbre! ¡No, hombre! ¿Qué va? Eso no puede. ¡Algo! ¡Miren! Hoy viene gracias la cantante. Esa que presume que es chiquito. Vamos a ver qué pasa. ¡Otra vez! ¿Y eso? Ah, pues, este, fue la primera llamada, señorita. ¡Otra vez! ¡La segunda llamada! ¡Ay, ya se me hizo! ¡La tercera! ¡La tercera! ¡Ya la tercera! ¡Ya la tercera! ¡Ya la tercera! ¡Ya la tercera! ¡Madre! ¡Usted es una maravilla! ¡Su invento que van a ver! ¡Apenas puedo creer que de esa cabezota haya salido esto! Porque eso de que nada más pues pasa la p... ¡Ay, compadre! ¡Nunca lo hubiera querido! No lo crean, compadre, ni lo crean. Lo que pasa es que esa cochinada está descompuesta. ¡Ah! ¡La culpa! ¡Para! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí, nada! ¡Lo que pasa! ¡Usted! ¡Atar el pánico de la p... ¡Papá! ¡Papá! ¡Y el primer rival es... es siempre tan serio, tan serio, tan serio. Ahora me explico por qué le da en gratis el pánico y ya conozco lo que hace el pánico. ¡Oiga! Pues mire, recoja su cochinada esa que viene ahí y guárdese la forma donde pueda y vámonos a que al pánico cercano a coger unas barcas. ¿No le parece? ¡Uy! ¡Uy, buena idea! ¡Ande! ¡Vamos! ¡De 1 a 2! ¡De 1 a 2! ¡De 1 a 2! ¡De 1 a 2! ¡Uy! ¡Era una carpa que tenía mi papá, Paco Astor! Pues yo tenía que será dos años. Me daban biberón. Me acuerdo porque había una cortina y me daban biberón atrás de la carpa y luego mi papá fue delegado de carpas. Se llamaban la carpa Libertad Número 1, Libertad Número 2, Libertad Número 3, Colonial se llamaba. Mi papá fue delegado el anda de las carpas y yo creo que por eso me creé yo en las carpas en el mundo de la carpa, ¿no? De la revista. Yo hago teatro, he hecho teatro serio, he hecho Checo, he hecho todo, pero lo que más me gusta es la revista. dos miradas parecen parecen pero ya después en los treintas bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas él decidió hacer ancha la avenida San Juan de Letrán y pasó lo que nos pasó con los ejes que veía usted las caras cortadas a la mitad entonces empezaron ahí a ponerse un montón de tienditas y de artesanos y entre todos se empezaron a poner unas carpas. Nadie pensó en impedirlo porque además era mejor que hubiera una carpa que que hubiera el solar vacío, ¿verdad? expuesto a muchas cosas y expuesto también a crear animales y toda esa cosa de ratas y entonces se empezaron a hacer ahí carpas que llegaban desde 16 de septiembre hasta después del salto del agua. Ya más después ya no había porque ya era zona roja. La vida internacional en Buenos Aires que incluía una vida nocturna muy activa en México empieza a formarse a partir de los 40 la segunda guerra mundial y entonces empiezan a venir aquí pues personajes internacionales algunos balines como los que han descrito nuestros grandes autores y empieza a ver vida nocturna antes la vida nocturna era un poco sordida se daba en la cantina fundamentalmente en la cantina y en la cantina pues no cabía la presencia de mujeres menos de damas las mujeres empezaban a ingresar a una puerta hasta la que podían llegar a pedir la bebida correspondiente pero no podían penetrar ni a la pulquería ni a la cantina propiamente dicha entonces la gran novedad fue que llegaron centros nocturnos el primero que recuerdo es Ciros Ciros después más adelante el Casanova a fines de los años treintas los galanes de barrio que arrancan deseos inconfesados aún entre las mujeres decentes son los Tarzanes con el pelo largo estirado hacia atrás formando una cola de pato y envaselinados para sostener al frente descomunales copetes esos ligadores de antes usaban camisetas a rayas horizontales y anchísimos pantalones sostenidos por no menos anchos tirantes por cierto los copetes era lo único no tan nuevo entre los Tarzanes de los treintas porque ya los usaban algunos jóvenes desde varios lustros antes esa es es X ¡Gracias!